Muchas veces me hace recordar mis cicatrices, otras me hace hablar lo que el corazón le dice O se origina en un rincón de mi pieza, o me anima por completo cuando pierdo la cabeza En Buenos Aires es muy común ver en los medios de transporte a jóvenes que comparten su arte para juntar dinero Así comenzaba Juan Matías Varela, más conocido como Dozer ¿Cómo reaccionaba la gente? Al principio con mucho rechazo, como que no le gustaba, te trataba como un experimento casi por así decirlo Y más en las iglesias, pero después con el tiempo como que íbamos adorando Fue transformando mi forma de rapear, mi forma de ser, es un proceso que y a la vez el rap también fue creciendo en Argentina ¿En qué se diferencian tus letras con lo de los otros? La diferencia está en que en el ideal de cada uno, la convicción de cada uno Uno tiene la convicción de que se sube al escenario y denigrarte ese único objetivo para ganar No les importa a qué costo, ellos quieren la victoria En cambio yo voy con la actitud de que yo la victoria la tengo Yo voy con otra manera de pensar diferente, quiero transmitir otras cosas Entonces también está en la mentalidad y la convicción Luego de rapear en la calle, por los subtes y las plazas, cumple el sueño de hacerlo en un escenario en la competencia más importante del género Yo creo que los trenes me forjó mucho en ese sentido Me hizo saber rapear contra la persona que te rechaza en el momento Saber rapear contra la que te quiere golpear cuando rapeas Saber rapear cuando tenés hambre, cuando no tenés la ropa suficiente para vestirte bien Mientras más arriesgas uno más se supera, o sea más te chocás contra tu límite y vas creciendo Creo que me forjó mucho el estar en los trenes, padecerla duro, pasarla dura Me forjó mucho, digamos, como para rapear profesionalmente y subirme al escenario como sin miedo Ya logró el título de campeón nacional en Argentina Ahora le toca esperar la competencia internacional donde se medirá con otras 12 naciones hispanas ¿Qué expectativas tenés de la competencia final? Hoy va a estar tremendo, pero va a estar tremendo, no, va a explotar Yo la verdad tengo expectativa que se va a llenar de gente Todos los competidores que están ahí, todos son conocidos hasta como leyenda ¿Qué mensajes le darías a tus rivales? Que no me vean como rival, sino como un ejemplo Como un ejemplo que trata de dar valor en un mundo que se está hundiendo con un mensaje Que no es la realidad de nadie, nadie vive de drogas, nadie vive de alcohol, nadie vive de mujeres Porque es lo que sale, rap de reales, sigo creyendo en Dios, peleando firme por mis ideas Desde Buenos Aires, Argentina, 12 al tirando su show Haciendo una entrevista en la pista con Judith Coe Utilizando rima en el lugar Sabes que cuando rimo alucino a mi amigo y no puedo frenar Algo en lo espiritual, te hablo de algo real Representando a la Argentina en la mundial Gracias por escuchar, hermano Como rapero doy la mano Y pueden ver todo esto también en Mundo Cristiano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! T alliance aquí, ¿suscríbete al canal?